Esta canción la dedico para todos mis amigos con todo mi corazón Sama y tatasú, samo y tatuís Cuscus pa, cuscus pa, cuscus pa Arriba, arriba las manos, arriba Hey, hey, hey Kampuyas que ya mantami, que ya tita manchamuni Kampuyas que ya mantami, que makuchitos samuni Punangas samo y tatuís Punangas samo y tatuís Punangas samo y tatuís Punangas samo y tatuís Uyai kuyashka waukiku, aypita kamataki na Uyai kuyashka paniku, aypita kamataki na Ama wa kaiwan kau sechu, ama ya kia puri ju Ama wa kaiwan kau sechu, ama ya kia puri ju Uyai kuyashka waukiku, aypita kamataki na Uyai kuyashka paniku, aypita kamataki na Ama wa kaiwan kau sechu, ama ya kia puri ju Ama wa kaiwan kau sechu, ama ya kia puri ju Uuuu, uuuu, eso, tu ku imamapa txectu abor Cuscisba, 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 vaya Arriba, arriba hermanos, arriba Kan kuyas kaya mantami, kaya kita man samuni Kan jakis kaya mantami, kama kuchitu samuni Kuna kaya samuita kisu, kuna kaya samuitu susu Kuna kaya samuita kisu, kuna kaya samuitu susu Uyay kuyas kawau kiku, may pitakamak takina Uyay kuyas kapaniku, may pitakamak takina Kuna kaya samuita kisu, may batatiku Kuna kuyas kawau kiku, may pitakamak takina Si, 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 las manos arriba, vamos, vamos, dice Uyay kuyas kawau kiku, may pitakamak takina Uyay kuyas kapaniku, may pitakamak takina Con alegría, con alegría, ¿qué pasó esto? Vamos conmigo, arriba eso, ¿qué dice? Con mucho cariño y aprecio, para mi gente bonita, ¡eso! ¡Oh! ¡Hey! 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 Sí, 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 sí ya, sí, sí, sí!